Se trata de un padre y un hijo. Fueron detenidos el día de ayer mientras que jugaban al fútbol en el Parque 9 de Julio. Estamos hablando de, los tengo acá anotados los nombres, Martín Luciano, Moyano Bernacci y Alberto Moyano. ¿Qué es lo que sucedió con este padre e hijo? Vamos a comenzar primero por el primer delito que la justicia señala hoy por hoy, luego de la audiencia de formulación de cargos. Por estafas. Todo comienza de la siguiente manera. Las famosas estafas piramidales, en donde, en este caso, ellos reclutaban gente y les decían, bueno, si ustedes me dan 15.000 pesos, yo les doy acceso a un determinado subsidio de la provincia. ¿Qué hacía la gente? Les daba los 15.000 pesos, ellos lo sumaban a un grupo de WhatsApp y le decían, a ver, el subsidio que ustedes van a cobrar, no sé, es de 30.000 pesos. Si ustedes me traen familiares o amigos, en vez de 30.000 pesos, van a cobrar 40.000, 45.000, pero a cada familiar les cobraba también a su vez los 15.000 pesos. Bueno, hasta ahí es la típica estafa piramidal que llega un momento en donde el beneficio no llega hacia aquellas personas que pusieron e invirtieron su dinero y tampoco llega la devolución de esa inversión. ¿Qué hacía este padre y este hijo? Les decían, están tardando, perdón, el tema del subsidio porque hay cambio de gobierno, estamos hablando del gobierno provincial. Cuando ya ha llegado un punto en donde ya las excusas no servían y la gente empezaba a reclamar con mayor violencia, les decían, bueno, hagamos una cosa, yo les voy a devolver la plata, pero como tengo la plata de todos en un solo lugar, por ejemplo, el Banco Macro o Caja Popular, nos encontremos hoy a las 10 de la mañana en alguna de estas dos instituciones. La gente decía, bueno, voy a recuperar mi plata, no voy a tener el subsidio, pero por lo menos los 15.000, 20.000 pesos que puse me lo van a devolver. Y acá entra el segundo delito, ¿por qué? Cuando la gente estaba en la puerta del Banco Macro o Caja Popular de ahorros, ¿qué pasaban? Estas dos personas llamaban y amenazaban que había una bomba en alguna de estas dos instituciones. Entonces, de nuevo ponían la excusa y decían, mirá, la plata la tengo adentro, pero no la puedo sacar porque hubo una amenaza de bomba y cerró la institución. ¿Qué les parece? ¡Qué bárbaro!